Y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Fundación WAL, junto con el Gobierno Nacional, lanzaron la iniciativa Alianza por la Nutrición Infantil en Ecuador, con la que se propone una política de Estado a largo plazo que combata este problema. Distintas organizaciones de la sociedad civil, integradas en la Fundación de WAL, en conjunto con el Gobierno Nacional, lanzaron la iniciativa Alianza por la Nutrición Infantil en Ecuador. Con un solo propósito, para ver cómo es que hacemos esta gran minga nacional para enfrentar la decisión con la nutrición infantil. Este conglomerado propone la creación de un espacio en donde confluyan conocimientos desde aportes de la academia, gobiernos autónomos descentralizados e investigaciones particulares, que permitan la creación de una propuesta sobre una política de Estado que combata este problema. Hemos escuchado también propuestas que surgen de la sociedad civil y también tenemos cosas que decir. Para el actual gobierno, la desnutrición infantil es uno de los problemas más grandes e importantes a los cuales se buscará dar solución. El gobierno del encuentro ha decidido que la lucha contra la desnutrición crónica infantil va a ser una de sus prioridades. Es una batalla que se gana sumando fuerzas, sumando fuerzas de todos los sectores. Para delinear el camino hacia una política pública que combata este problema que aqueja a tres de cada diez niños ecuatorianos, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición presentó un primer borrador al Ejecutivo. Este plan que fue entregado el día lunes al presidente de la República es la propuesta del gobierno del encuentro para tener una base sobre la cual trabajemos de manera articulada. Esta alianza pretende afianzarse con acciones a futuro, en donde aportarán con recursos y personal necesario para, en conjunto con el gobierno, garantizar la salud de los niños y niñas ecuatorianos en su primera infancia. Informó Paola Castillo. La embajada de Estados Unidos realizó la donación de varios...